Hola, soy Katia y me iba a encontrar con Jazmín, pero no aparece. Sorry, se me hizo súper tarde, tuve una emergencia. ¿Una emergencia? Sí, una fashion emergency. Oh, bueno, veo que no cambiaste nada, ¿no? Se hizo obsesionar con la moda. Discúlpame, pero nada que ver. Justamente di un giro de 360 grados. Jazmín, eso es una vuelta entera, o sea, diste una vuelta y terminaste en el mismo lugar. Así es. Bueno, no importa, no mini una clase de matemáticas. ¿Empezamos? Bueno, dale, empecemos. Bueno, hola, soy Jazmín y esta es una nueva edición de... No, Jazmín, esto no es un vídeo para tu canal, ¿eh? Ah, perdón, es la costumbre. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacernos unas preguntas como para conocernos más. Ay, qué divertido. Dale. Bueno, empezamos. Me dijeron que vos decís lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Como sin pensarlo mucho. Ay, mentira. Yo soy muy sincera, pero no digo todo lo que se me viene a la cabeza. Por ejemplo, jamás te diría que tu ropa es de la temporada anterior y que está totalmente auto. Ah, bueno, no, me doy cuenta. Tienes mucho filtro. Bueno, ¿lista para algunas preguntas rápidas? Sí. ¿Libros o revistas? Revistas. Obvio. Sobre todo las que traen rumores de celebridades. Las amo. Ahora vos. ¿Bicicleta o patín? Me gustan las dos cosas, pero prefiero andar en bicicleta con mi familia. ¿Torta de cumpleaños o helado? Torta de cumpleaños. Con muchas velitas, así le puedo pedir deseos. En cambio, no importa cuántos deseos le pida al helado, nunca hace cumpleaños. Una amiga nos mandó un video. ¿Lo vemos? Sí, obvio. Hola. Lo que quisiera saber es con cuál emoji se identifican más. Ay, no sé. No necesito encontrar uno solo que me describa. Me imagino, sos indescriptible. Por eso creo que debería tener mi propio emoji. A ver. A mí el que más me divierte es este. Ay, sí, ya sé. ¿Por qué no hacemos en vez de la pregunta más difícil, guerra de emojis? Vale. Me divertí mucho con vos, Jazmín. Sos muy graciosa. Bueno, gracias. Vos también. Chao. Bye.